Música ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero yo gritando? Música Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Música ¿Qué sueño te vendrá en los cielos de mi vida? Música ¿Para qué te voy a costar si eres un caso perdido? Música Si un día tú fuiste a vivir Música Mejor tu vida es feliz Que a mí que me lleve el diablo Mejor que se lo lleve el mono Música 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 Música